...multas fotográficas en la Ruta 11. Hoy seguimos investigando en vivo desde el General Lavalle el negocio de las multas en la Ruta. ¿No entiendes bien? Una cagada. ¡Y no busques tú! ¡Que Dios, bienvenida con vos, Rosana! ¡Fue los militares! ¡Crucifícala! ¡Bueno! ¡Adriana, su invita a la pistolera! ...supresa 55,7. ¿Y cómo te decían? Y me decían guarda pedoros. ¡Ahí está! ¿Y en Italia? ¿En Italia Rodrigo? ¡No! ¡Ah, huelete! ¡No, Mario, no, Mario! No, no lo digas. ¿Por qué abres tanto la boca para cantar? ¡No, Mario! ¡No, no, no! ¡Debo hablar mucho! Se lanza el transformismo desde lleno, ¿no? ¡Arión Playboy en el motor! ¡Ay, y es Marley, no! ¡Quemarle! ¿Por qué tantos? ¡Tú! ¡Mirelli! Están declarando Samantha y Julieta en Comodoro Pijos, Hernán... ¡Con mi boca! Señora, si usted coloca internet en su casa, compre el televisor que le trae el sol. Chicos, no le hagan caso. ¡No se hagan Glasses, pero no! ¡Váganme computadora! ¡Está subiendo internet en el e-mails! ¡Está subiendo internet en el e-mails! ¡Se han subiendo internet en el e-mails! ¡¿Por qué no le hagan la computadora en el e-mails?! Gracias por haber estado acompañándonos en esto que es... El presidente, que conoce todo el país Es socialista favorito En esta gran Argentina Que recorra de punta a punta Desde la Ushuaia hasta la Tierra del Fuego Y continúa algún día Promovamos un presidente provisional De la asamblea legislativa Al señor diputado ¡Eh, grande despertante! ¡Despierre al gobernador! ¡Gobernador! ¡Arriba! ¡Así hay un sentimiento! ¡No, no! ¡No me votan! ¡No me votan! ¡No me votan! ¡No me votan! ¡Está pelón! ¡No me votan nada! ¡Uy, no! ¡Abuelo! 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 ¡Estás loco ya! ¡Estás totalmente loco! ¡Abuelo! Vamos, España, extraña relación entre un jubilado y un jabalí. ¿Le iba a cobrar la jubilación? Sería interesante que dé la cara, señor. ¿Por qué no da la cara? Usted que trafica droga. No me da la puta, quiero ser culpable. Me costó, no hice terapia, pero me costó un poco. Ahora, tengo una pregunta, doctor, para usted. ¿Cuál es su preferencia sexual? ¡No, ven! Ok, yo voy 20 pesos a qué dice el hecho. 15 lucas, bomberos prendidos fuegos. 20 pesos yo doy por bebés, compañeros suicidios. No creen. Ovejistas. Ok, el hecho, digo yo. Bomberos prendidos fuegos. Ok, a ver, ¿cuál es la preferencia sexual del doctor? Yo estoy para preguntar acá. ¡PREPRIMIDO! ¡PREPRIMIDO! Bueno, pero ahí tiene que gastar el moderador. ¡Claro! Si nos ponemos a gobernar todos los días, con los dos pies, firmemente... ¡PREPRIMIDO! 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 Yo decía, ¿había un salario? No, 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 no. ¿Y? ¿Se dio? ¿O no? La estabilidad, la estabilidad no es un salario, ¿eso? Los que hemos... Tiene el autónomo abajo del santo, ¿viste? ¡BREPRIMIDO! ¡BREPRIMIDO! No, no, vamos. Y después no quieren que el conejo tome. ¡BREPRIMIDO! ¡PREPRIMIDO! Sí, sí. ¡Adelante! El equipo y en directo de Crónica Televisión desde la ciudad de Dolores tiene un fotógrafo Los prófugos a búsqueda que se entrega ¡Ey, ey, ey! ¡Ahora está usted! ¡Fue un piso con acá! ¡Una, dos! ¡Al equipo, por su vez! ¡Tilana, chile! ¡Escúpelo, escúpelo! ¿Sí está mal? Sí, se escupió acá ¡No, no! ¡Corre, te vete y me la tiran! ¡Dale, no te lo tiran! ¿Ya sucedió? ¡No hay miedo, loco! Los estamos llamando porque queremos parar pero no me lo dejamos ¿Ese puso la linterna acá, va? ¿Se puso la linterna acá, va? Se puso la linterna y está creciendo en forma preocupante ¡Ah, bueno! ¡Mando de muñeco, los Gébel! ¡Qué grande, Gébel! ¡Está produciendo el sábado, bailanteros! Ya sabemos que a ustedes nos enviaron para dejar esta música ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Quién es? ¿De la guerra de la agencia? ¿Quién es? No va a ser nuestro Yoda, pero... ¡Hacelos boletas, este! ¡No! ¡No! ¡Refugiando cosas que no éxito! ¡No olvidamos la Teteva! ¡No olvidamos la Teteva! ¡Éxito Brasil, parece! ¡IBBRCA! ¡BIGRANTE! ¡Ah! ¿Lo dicen por lo de...? ¡Por lo de la plague! ¡Y los rivalos! ¡Los rivalos! ¡Los rivalos! ¡Las almejitas! ¡Sí! ¡Sí hubo eso! ¡Contra del mar!